Hay algo muy malo que está a punto de cambiar el rumbo de la informática durante bastante tiempo. Pero al mismo tiempo, podría convertirse en una muy buena noticia para Linux. Esto es exactamente lo que te dije en mi video anterior. Y hoy te voy a revelar por qué. Eso sí, te aviso desde ahora, esto va a ser controversial, y es muy probable que apenas termine el video quieras ir directo a los comentarios a criticarme. Por eso te pido una sola cosa, presta mucha atención a todo el video, escucha todo lo que te voy a decir, y recién después, juzga en los comentarios. Primero tengo que aclararte algo fundamental, el punto central de donde sale absolutamente todo lo que te voy a contar hoy. Yo soy usuario de Linux. Y como usuario de Linux valoro dos cosas por encima de todo, la privacidad. Y la libertad. Pero ojo, no todo es blanco o negro. No soy un fanático que dice esto es bueno o esto es malo sin pensar. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no. Y uno de los temas más controversiales del momento es sin duda, la inteligencia artificial. Si viste mi otro video, el que se llama USAIA en Linux sin depender de nadie, ya sabes cuál es mi postura. Pero si no lo viste, te la resumo aquí. Yo creo que cualquier avance del ser humano puede usarse para construir o para destruir. Hay tecnologías que traen más cosas buenas que malas, pero todo depende de quién las controla, cómo se usan y con qué intención. Y también de gobiernos, empresas. Y de cómo la gente común termina viéndose obligada a utilizarlas. La IA tiene cosas muy buenas, en medicina, en aprendizaje, en investigación, en automatización puntual. Y sí, incluso en otras áreas creativas. Pero siempre y cuando se use cuando realmente se necesita, o en pequeñas cantidades. Porque nos guste o no, no se puede ocultar la realidad, la IA llegó para quedarse. El problema empieza cuando la IA deja de ser una herramienta. Y pasa a ser una imposición. Cuando no tienes elección. Cuando una empresa te censura, te limita, o intenta meterte IA en todo. Cuando invade tu privacidad. Cuando no tiene sentido. Hay algo que podría ser útil. Se transforma en algo peligroso. Y controversial. Y aquí viene la clave de todo, la única forma real de luchar contra esto. Es haciendo la IA libre. Y devolviendo el poder a la gente. Y eso, eso es exactamente lo que Linux te da. Linux te da la posibilidad de elegir. Elegir usar IA. O elegir no usarla. Abrir un navegador y hacer una consulta. O no abrir nada. No encender el sistema operativo. Y que el sistema operativo sea la IA. No prender tu PC. Y que te reciba una voz. Preguntándote qué quieres hacer. Hablándote como si fuera una persona. Mientras tú confías ciegamente. En que no borre tus archivos. No rompa tu sistema. Y no pierdas el control total de tu propia computadora. Y lamentablemente. El mundo empresarial está yendo. En la dirección completamente opuesta. Hoy estamos viendo una inversión absurda en IA. Un software que todavía no está listo. Que todavía no justifica el hardware que exige. El software avanza más lento. De lo que debería avanzar el hardware. Y sin embargo. Hay una inversión descomunal. Tan grande. Que una parte enorme de la economía de Estados Unidos. Está atada directamente a la IA. Si esa burbuja explota. Lo que viene después es una crisis económica global. Por eso. Si me preguntas a mí. La IA es útil. Sí. Pero no así. No de esta forma. No con esta gestión. Ni con esta imposición. No es lo mismo usar IA para mejorar una ilustración. O para generar una pequeña animación. Eso no cambia nada. El problema es cuando una empresa. Integra IA hasta el extremo. En un sistema operativo. Como Windows. Un sistema instalado en millones de PCs. Donde necesitas IA. Para buscar una página web. Para mover archivos. Para hacer tareas básicas. O incluso para programar su propio sistema operativo. Que ni ellos mismos entienden. Donde el objetivo final. No es que tu PC sea más rápida. Sino convertir el sistema operativo. En un sistema agéntico. Un sistema donde ya no usas tu hardware real. Donde los juegos solo corren en la nube. En lugar de en tu propia PC. Y donde cada acción depende de servicios externos. Que no controlas. Todo esto ya está provocando algo muy concreto. Las empresas que alojan esta IA. Necesitan cantidades enormes de energía. De SSD. De RAM. De GPU. Centros de datos gigantescos. En países que ni siquiera sabes dónde están. ¿Y adivina de dónde sale eso? De lo que debería estar en tu PC. No tienes internet. Listo. Olvídate de hacer cosas básicas en tu propia computadora. Varios dirán pero puedes usar IA sin internet. Sí. Es verdad. Yo mismo lo expliqué en mi video. Como usar IA en local, open source, sin depender de nadie. Pero ese no es el objetivo de las grandes empresas. Ellos quieren llevarse los componentes. Quieren que comprar una PC. Sea un sueño inalcanzable. Requisitos ridículos. NPU que hoy no tiene ni el 1% de las PCs. Windows 12 va directamente en esa dirección. Y Windows 11 ya empezó con las actualizaciones. Los precios de la RAM, procesadores, SSD, tarjetas gráficas, van a subir con fuerza el próximo año. Y todo indica que no se va a solucionar por mucho tiempo. Entonces. ¿Qué hacemos? Aquí es donde entra Linux. Linux será el único sistema operativo. Creado por gente común, como tú y como yo. No impone IA. No te obliga a nada. Si quieres usar IA, puedes hacerlo. Si quieres convertir tu PC. En un sistema operativo agéntico, también. Pero la decisión es tuya. Puedes seguir ejecutando tus programas y juegos. En tu hardware real. Sin depender de internet. Sin depender de centros de datos lejanos. Linux te permite decir basta. A los requisitos exagerados. Y a los precios inflados. Te permite conservar tu PC, mejorarla si quieres, o simplemente decir basta. A políticas con las que no estás de acuerdo. El mensaje ya se está enviando. Esto no es teoría. Ya está pasando. Las estadísticas de Steam lo muestran. Linux crece como nunca. Y mientras más seamos, mientras más fuerte hablemos, más claro será el mensaje. Evitar Windows. Es una forma directa de decir, esto no lo aceptamos. ¿Y la Steam Machine? Sobre la Steam Machine que mencioné en el video anterior, voy a ser sincero. Si las cosas no cambian, no solo no se van a vender tantas Steam Machines, no se van a vender tantas PCs ni consolas en general. Así que no creo que esto afecte de forma especialmente negativa a las Steam Machines. Todo va a subir por igual. Pero eso va a afectar mucho a los usuarios que no puedan permitirse pagar una. Windows va a seguir subiendo requisitos. Y nuestro punto y aparte. Va a ser Linux. Ese es el mensaje. Que empresas como Microsoft y Apple. Van a tener que entender. Las PCs son nuestras. El sistema operativo está para servirnos, no para dominarnos. El próximo año va a ser crucial. Con los precios, con la imposición de IA, con los requisitos absurdos, creo que la migración a Linux. Se va a acelerar todavía más. Van a venir cosas nuevas. Cosas buenas. Y vamos a ver un cambio grande. Quizás más grande incluso. Que el que traerá la Steam Machine. Sí, aunque no lo creas. Va a ser un año difícil para las PCs. Pero también puede ser. El mejor momento para elegir bien. Elegir Linux. Aunque no seamos todos, una base sólida es suficiente. Para enviar el mensaje correcto. Que los juegos se optimicen. Que no quieran meter IA. En todo. La IA no se va a ir. Pero nosotros decidimos cuando usarla. Nosotros decidimos. Cuando cambiar nuestra PC. Y cuando no. No un sistema operativo. 2026 va a ser un año de cambios para Linux. Y yo voy a estar atento a todo lo que venga. Creo sinceramente que va a ser un muy buen año para Linux. Un año que no solo lo va a hacer crecer. Sino que lo va a mejorar para siempre. Incluso puede que yo mismo me sorprenda. Con lo que está por venir. Porque lo que se viene. Va a ser muy emocionante. Y tú vas a ser parte de eso. Si este video te gustó. Deja tu like. Suscríbete al canal. Yo soy Linux para noobs. Y como siempre digo. La tecnología tiene que servirte a ti. No controlarte. Nos vemos en el próximo video. Y que tengas. Una muy feliz Navidad.